hola mis amigos que estamos con ustedes y hoy le tengo una pasta esta es mi primer vídeo de comida después que me fui a ganar y tengo unas ideas de las un poco así medio extraña como dicen ustedes le tengo dos pastas diferentes pero hoy no le tengo solamente una y tengo por aquí dos rabos de langosta el que compramos a le bajamos un poquito a la cámara por favor ok por ahí está tengo para aquí tomates pequeños tomates pequeñitos tengo por aquí lo que es el pino blanco tengo aceite de uva pueden hacer aceite de uva aceite de coco la cita de izquierda 7 no al aceite de oliva porque se nos gusta para cocinar tengo lo que es perejil así que tengo perejil por aquí tengo también lo que es media cebolla es perdón una cebolla morada tengo dos por aquí dos chiles de árbol yo traje de ganas un pimiento que es picante que lo usan mucho allá y realmente no lo encontré que estar aquí busan produce al este tengo tres amos machacados aquí y tengo por aquí lo que es calamar ya el calamar está este viene ya congelado yo lo descongelé ya viene picadito bueno bien en pedacitos vamos a estar muy una pasta con langosta y calamar lo que vamos a necesitar ya les dije son los tomates la langosta el calamar el ajo la cebolla los los chiles de árbol que están adoptados y lo que es el vino blanco y el aceite de de coco el aceite de canola no aceite de oliva por favor pero si usted lo quiere usar su preferencia y recuerden yo siempre te digo que en su caso está en la dueña la jefa de la cocina y usted hace más o menos como usted quiere vamos a poner la langosta no es langosta grande si no es langosta pequeña y como se la vamos a abrir este y la vamos a sacar de aquí yo tengo las uñas todavía no las he quitado anoche celebre mi cumpleaños con la yaska y su sobrina que me sorprendieron con bizcocho hermoso yo decía y 6 pues yo lo quiero para mi boda pero realmente me encantó el bizcocho gracias a la escala por la amabilidad ya está pues siempre ya se toma su tiempo y ya está ya está bien con mi hija y yo la quiero un montón realmente la que es un montón y acá es la madrina va a ser la madrina de mi boda cuando me casé aquí en américa en las américas bueno yo espero que este vídeo va a salir después que salió el vídeo de mi boda estuve estoy haciendo mucha gente quizá me preguntarán estuve haciendo los vídeos de que le estoy poniendo no la gente comente porque realmente la gente siempre cuenta cosas negativas y realmente pues me saca un poco de de honda me la déjame darme las manos yo tengo la pasta cociéndose este yo con la tijera voy a aportar está la mitad y vamos a aportar la verdad los pedacitos más o menos que ustedes quieran su langosta así que esto es un plato viene ahora por ahí san valentín entonces pues que más que hacerle velar a ese es el amado una pastita con marisco al negro no está aquí pero no importa usted negro suyo en su casa entonces vamos a picar lo que es la cebolla y no pica la cebolla la cebolla antes de hacer el vídeo porque todavía le falta a la pasta y quería hablar con ustedes ya que yo me gusta hablar con ustedes me gusta platicar de mi experiencia aunque mucha gente dice esa es tu vida privada pero ya mi vida no es privada yo soy una figura pública y mi vida yo no tengo por qué ocultar nada porque como yo siempre digo el que nada debe nada teme así que yo tranquila todo tranquila vamos a picar las cebollas bien pequeñas y no tienes el vídeo con tu esposo cocinando si tengo y los voy a poner pronto lo que hace que tengo muchos vídeos y mucha gente me sabe porque tus canales de comida yo nunca he dicho el cuerpo y repito y recalgo a dios mío para esa gente que son nuevas mi canal no es solamente de comida mi canal es un canal variado así que me perdonan ok vamos a aplicar también lo que son los chilitos así para que le dé un poquito ahí ya lo picamos y vamos a comenzar poniendo por aquí vamos a prender nuestra estufa y vámonos para acá vámonos para acá ya piqué la cebolla ya piqué lo que es el yo le dije yo te traje de gana lo que es el chile el pepe que ellos usan que le dan un toque riquísimo pero vamos a usar por ahora vamos a usar este y también vamos a picar los tomates los tomatitos vamos a picar en no podemos picar en dos o los que podemos picar en cuatro como ustedes más o menos que quieran ver la explicamos nuestro tomate los tomate ya están lavados previamente lavado yo estoy picando a la mitad y aquí tengo lo que es un content contentcito que venden en la tienda en el supermercado de tomatitos pequeñitos estos son los que estamos usando vamos a más o menos la mitad del paquete que compramos que nos vamos a usar todo vamos a más o menos la mitad yo lo estoy por aquí picando y se está calentando el sartén vamos para allá y después yo sigo picando mis tomatitos pero no quiero que se me queme el sartén ay yo lo quiero tanto ustedes mis amores me hacían falta pero yo realmente me hace falta estar en gana me hace falta estar a lado de mi esposo muchas veces me dicen estás como una quinceañera enamorada que bonito estar en la mucha gente no sabe que triste verdad cuando la gente pierde el deseo del amor y dicen ay que me está cogiendo de boba aprendamos a respetar los derechos de los demás por eso este mundo está como está cada día estamos peores de verdad me da tanta pena mi gente puertorriqueña que ha perdido los valores al respeto humano de verdad me da mucha lástima bueno por aquí ya tengo ya piqué los tomatitos vamos a sacar los que tengo por aquí y ahí yo piqué más o menos pueden ver que fue no tanto vamos para allá vamos a comenzar por aquí tengo enlace el aceite vamos a poner aquí la cantidad de aceite vamos a poner lo que es nuestra cebolla y también nuestro a la leche aquí un poquito de chile ahí rojo vamos a cocinar lo que es nuestra cebolla y también vamos a estar nuestro ajo vamos a poner a cocinar esto para que se vaya cocinando ya la pasta como pueden ver aquí ya tengo la pasta ahí cociendo a ver que yo no le boto el agua a la pasta porque yo le he hecho la cantidad que cubra verdad y ella evapora sola entonces me dice que tú le botas el agua no mis amores yo no le boto el agua el agua se va evaporando sola yo le voy a bajar un poquito el fuego ahí entonces ya tenemos lo que es la cebolla y vieron que cambió un poco el aceite porque por el chilito vamos a poner lo que es los ajos yo tengo aquí los ajos dos ajos grandes machacados para que yo le disfruta de que a mí me encanta me encanta me encanta lo que es el ajo en las comidas me fascina este ay dios yo tenía la cámara ya de la pasta y vamos a poner por aquí el caramal y vamos a cocinar esto vamos a hacer que el caramazo vaya cocinando y vamos a ponerle un poquito de sal no mucha porque recuerden que yo le puse un poquito de sal lo que es la pasta vamos a ver que todo se cocine por aquí vamos a echar todo el calamar hoy está y vamos a esperar que se cocine un poco vamos a darle unos 10 minutos de cocción vamos a darle unos 10 minutos de cocción vieron que no le eché lo que es la langosta todavía me encanta el ajo las comidas no sé por qué me fascina me fascina mi hijo me dijo que vas a hacer una comida esta es una comida para el amor para el día del amor y la amistad así que estamos haciendo la comida de y que usted le va a hacer que usted le pueda hacer a su marido en San Valentín esto es rápido, fácil, delicioso y va realmente yo le digo una cosa yo en gana le hice a mi esposo comidas puertorriqueñas le encantaron lo único que no le gustó fue la tuna no le gustó para nada pero lo demás sí le gustó bastante bueno vamos a esperar que se cocine por aquí nuestro calamar yo lo voy a tapar y lo voy a dejar en cocción como algunos 5 minutos y le vamos a poner lo que es el vino bueno, aquí tenemos ya el calamar vamos a ponerlo con un poquito de sal para que el calamar vaya cogiendo un poquito de sal no lo vamos a poner toda la sal sino para que vaya cogiendo ese puntito de sal y también le vamos a poner lo que es un poquito de pimienta bueno, ahí está lo que usted coge con su dedo eso es lo que le va a añadir ok vamos a poner ahora el tomate para que el tomate vaya también cociéndose que rico esto va a quedar de show va a quedar de show y la vamos a poner ahora para que se vaya cociendo esto está a fuego alto, ¿sabe? por si acaso déjame ver mi fuego no sé por qué se ve como lento pero voy a cambiarlo para el otro por aquí porque quiero el fuego alto y no está como tan alto este está más alto acá vamos a cambiarlo para acá voy a apagarlo y vamos para acá aquí, ahora sí este está más alto entonces ya podemos ver de la que tiene aquí como más fuego vamos a guardar el aceite un poquito por aquí ya tiene por ahí recuerde que cuando usted le echa vino a la comida el vino se evapora mis amores dice yo tengo niños mis amores no importa no importa que usted tenga niños eso realmente no guarda lo que es el alcohol el alcohol se va evaporando no puedo abrir esto mis amores tengo que llamarlo a mi hijo porque me abra esto no puedo ya me llamo a mi hijo para que me vaya abriendo la botella de vino ok por aquí tengo menos de media taza de vino ok lo echamos y vamos ahora yo voy a usar lo que es este exótico thai es un como si fuera un sazonador que le da un sabor bien rico a la comida voy a ponerlo un poquito por aquí más o menos como media cucharita de puso y le huele a vino huele bien rico wow que rico huele tan delicioso a probarlo wow como le echamos el tomate le vamos ahora a poner un poquito más de sal para que verán vaya por ahí y le vamos a poner la langosta porque la langosta ahora porque esta es la langosta pues se cocina como el camarón ¿verdad? que se cocina más rápido y ahí está cocinándose ya nuestra entonces vamos a ponerlo así mismo en nuestro porque la langosta recuerda que se cocina rápido y se va a terminar de cocinar porque la vamos a dejar como 5 minutos lo que es la pasta vamos para acá vamos para acá ok aquí tengo la pasta ok recuerden la pasta no tiene agua porque la pasta ahí está no tiene ninguna clase de agua porque la pasta yo le he hecho la cantidad innecesaria y vamos a ponerla ahora por aquí encima de nuestro te pasa el tempeza o es que me estoy poniendo vieja y se me está encriendo la fuerza y vamos y vamos y vamos ponte serio ponte serio y te la mujer casada bueno por aquí está miren esto esto es sencillo sencillo así queda una pasta diferente vamos a ponerla por acá por el fuego para ir mimeando bueno ahora vamos a mezclar muy bien nuestra salsa que le echamos ¿verdad? y así queda nuestra pasta deliciosa este es el momento que si usted pruebe la pasta si usted ve que le hace falta un poquito de sal un poquito de pimienta usted se la ha hecho ok bien fácil bien sencillo esta pasta es deliciosa esta pasta usted le pone un pan con ajo y una ensalada a su amado para el día de San Valentín y tiene una comida excelente para ese día tan especial el día del amor y la amistad vamos a probar mi pasta por aquí vamos a coger una wow muy deliciosa me encantó vamos a servir vamos a dejarla aquí unos dos minutitos tapada y así queda mi pasta con langosta y lo que es esperate ya se me olvidó lo que yo bueno mis amores así queda nuestro plato de langosti y calamari vamos a ponerle ahora lo que es el perejil sabe que el perejil se lo vamos a poner ya cuando está ¿por qué? para que no se ponga negro el perejil es como el cilantro ¿ok? si usted pone el perejilante pues sabe que le va a cambiar el color verde y pues no se va a ver bonito en su plato es un consejo que le doy ¿ok? para que mantenga ese verde pues usted siempre se lo echa al final y va a contractar en lo que es el tomate con el perejil y ahí están el calamar la langosta y así queda mi plato este es el ¿verdad? ya ha terminado nuestro plato vamos a servir porque ya es hora de que yo me tengo que ir yo trabajo a las 3 y son las 2 y 20 ya así que espero que a ellos les haya gustado este plato sencillo para el día del amor y la amistad recuerde comentar regalarme un like compartir mis videos con amigos y familiares y esperen por ahí los el resto de los videos que son muchos videos sobre la cultura de Ghana así que vamos a estar visitando ¿verdad? lo que es África y su cultura sus tradiciones y nos vamos a estar gozando así que no se me vayan sin antes decirme cuánto me quieren regalándome un like nos vemos Dios me los bendiga bueno mis amores así quedó mi plato con calamar y lo que es la langosta y le pusimos por ahí una decoración de un pedacito de perejil tiene tomate cebollita ajo perejil vino blanco y queda delicioso así que vamos a probar como quedó está rico bueno mis amores por aquí estoy con ustedes con mi plato de pasta vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos que pone sobre nuestra mesa costumbre dale gracias a Dios por cada alimento así que Señor vamos ante tu presencia Señor para darte gracias por estos alimentos que tú pones nuevamente sobre nuestra mesa pidiendo Señor que tú suplas esos hogares pidiendo Señor que tú suplas las pitas minas necesarias para mi cuerpo dándote gracias Señor por la oportunidad que tú notas nuevamente de poder estar aquí alabando glorificando a tu santo y bendito nombre Señor dándote gracias Señor por tu amor por tu misericordia dándote gracias Señor porque tú me permitiste llegar sano y salvo a mi casa para poder estar con mi hijo yo te pido Señor que tú bendigas a mi esposa a su familia que tú bendigas a cada niño en Ghana Señor a cada niño en África Señor suple su necesidad de padre a cada familia Señor que me trató Señor como si yo fuera parte de su familia sé con ellos Señor supliendo cada una de sus necesidades todo esto te lo pido en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo el nombre y también te quiero dar gracias Señor por Jasca por su sobrina por la gentileza Señor que se dieron de estar aquí conmigo en el día de mi cumpleaños bendice a la familia de Jasca abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en cada uno de mis suscriptores en cada uno de mis familiares en cada uno de mis hijos en cada uno de mis enemigos Señor bendícelo Señor dale la oportunidad Señor de sentir el amor ese amor que tú pusiste en mi corazón para esa gente Señor en el nombre de Jesús gracias bueno me hace falta el pique no pica para nada no pico me hace falta el chico ese que está yo lo traje no sé dónde está pero es caliente en los próximos voy a hacer unos espaguetis estilo ganadiense todos tienen que picar y son riquísimos así que yo me voy a llevar todo el trabajo a ver me da tiempo está llevando un poquito hoy es 6 de febrero y cayó nieve ay yo necesito ir a trabajar Linel Díaz Linel Díaz comentó en mi Facebook ¿tú sabes dónde te indica Linel? Linel quiero darles gracias a Linel porque digo yo siempre le pongo en el camino a las personas ¿verdad? que usted necesita cuando las necesita y Linel yo te vendía que rico nos vemos no se olvide suscribirte si eres nueva comparte comenta así voy al trabajo sin maquillaje me tengo que quitar mis uñas pero no me las permiten en el pero como todavía no voy a estar trabajando ahí me voy a dejar unos días más tengo que tengo unos días de vacaciones es que ahora sí me voy nos vemos y hasta la próxima me voy a dejar me voy a dejar